Mira, precisamente lo siguiente que te quiero preguntar, José Félix, va muy relacionado con el tema de las lesiones, aunque no tan específico, que es este parón de selecciones que va a venir marcado porque muchos jugadores del Real Madrid no van. Mbappé, Militao, Vinicius ha caído también. ¿Crees que de alguna manera los jugadores, a ver, vamos a suponer que todo esto es porque efectivamente no están en condiciones, pero al final los jugadores quizás se están dando cuenta también un poco de que a quien se deben es al club o tú no crees que tenga nada que ver con esto? No, no, no. Los jugadores del fútbol disfrutan con las selecciones. Otra cosa es que en un periodo aquí, como yo digo, entre guerras, viene todo lo que viene, todo lo que ha pasado, todo lo que viene, en un momento determinado un jugador pueda echar un poquito el freno y pueda alegar alguna lesión o pueda sentir una molestia. La molestia no hay manera determinada. Pero no os hagáis líos. Los jugadores disfrutan con la selección. No os confundáis. Os lo digo una y otra vez. No os confundáis. Los jugadores de fútbol disfrutan jugando con su selección. Otra cosa es, si ya podemos hablar, si se debería apartar un mes y medio de competición para las selecciones, cómo hacerlo. Pero las selecciones la buscan todos los jugadores y cuando no están los jugadores en las selecciones nos buscan para que hagamos llegar a todo el mundo lo bien que están jugando en sus respectivos equipos. O sea, tal cual te lo digo. ¿Qué me dices? ¿En serio? Hombre, vamos. Fíjate qué cosas, macho, tiene el fútbol. Cuando habláis de la selección en los clubes, o sea, el punto de partida es que el futbolista se siente realizado yendo con su selección. Y yo lo entiendo. Hostia, macho. O sea, que eso de borrarse, negativo. Oye, ¿y lo de Mbappé entonces? Esto que ha jugado con el Madrid pero no va con Francia, la gente se ha quedado un poco... Sí, otra cosa. Yo, a ver, yo no entiendo tampoco ayer la polémica. Se lo dijo a José, pues ayer, por ejemplo, el chiquito, no sabía que Sanchelotti había priorizado su interés que el de Madrid. Y bueno, a ver, yo sinceramente no comparto esa teoría. Mbappé y Deschamps hablaron, pactaron. Y además lo dijo Deschamps, tiene un partido por delante, yo no quiero correr riesgos que los corra él y el Real Madrid. Él está con una molestia muscular. Yo lo que no he entendido de lo de Mbappé es el no jugar el derbi y 24 horas después ir convocado contra el Lille. Eso es lo que me ha llamado un poco la atención. Pero bueno, ahora ha impactado un descanso, descanso de selección y ya está. Yo creo que en ese sentido a lo mejor a Mbappé también hace falta un poco de tranquilidad, un poco de evitar estos dos partidos, evitar dos viajes. Bueno, no sé, yo sinceramente a veces los jugadores también hablan con sus seleccionadores sobre la conveniencia o no de ir convocados. Entonces, bueno, yo creo que, como yo digo, hablando se entiende a la gente. ¿Hay nervios con Mbappé ya que hemos sacado el nombre dentro del Real Madrid, dentro del mismo...? Yo no te puedo decir dentro del Real Madrid. Yo creo que, y ahí estamos todos de acuerdo, Mbappé, ahora mismo no están dando señales de ser el Mbappé. Exacto. De hace un año, no hablo del último año quizás, de hace un año, año y pico. Vamos a ver si es cuestión de acoplarse, si es cuestión de que es otro fútbol, es cuestión de que él mejor emocionalmente ha vivido un año muy duro y que le está costando meterse otra vez en situación. Pero a mí me lleva llamando desde el primer día, desde el principio. O sea, yo veía un Mbappé cuando jugó aquí la eliminatoria, que cada vez que cogía el balón, el Bernabéu se encogía, ¿no? Y ahora no noto esa sensación. Hay que darle tiempo. Yo recuerdo los inicios de Zidane, por ejemplo, incluso los de Figo, que les costaron meterse en faena y en situación. Y hay que darle un poco de tiempo. Yo creo que hay que ser un poco generosos con el Mbappé porque, por lo que me dicen a mí, pasó un año muy jodido lo que pasaba en París. Ya. A ver, está claro que al Madrid el centro del campo le ha matado, pero en general a todos. Y evidentemente al Mbappé le va a afectar también. ¿Tú crees que viene más por la parte del jugador o por la parte de que el Real Madrid tiene un ataque, que lógicamente tiene a dos extremos, que son Mbappé y Vinicius, pero que uno tiene que jugar por dentro? ¿Crees que es más la táctica? ¿Crees que es más el equipo? ¿Crees que es más la ausencia de centro del campo? No, yo no. Pero el centro del campo no... Es que, a ver, cuando tú el año pasado no te fijabas o hace dos qué centro del campo tenía Mbappé, ni qué tenía alrededor. Mbappé cogía la pelota y se encogía el alma al rival y el aficionado disfrutaba porque sabía que iba a pasar algo. Ahora no está sucediendo eso. Y eso no creo que tenga que ver ni con el centro del campo, ni con el techo retráctil, ni con el césped, ni con nada. Sí, ¿no? Es decir, que a lo mejor yo creo que es el falta también de confianza, sentirse nuevo en un sitio tan importante como el Real Madrid. O, vete tú a saber, vestir la camiseta del Real Madrid, ¿no? También que hay un periodo de tiempo para... No para superarlo, sino para adaptarse a ello. Es todo un cúmulo de cosas. Yo no creo que haya una razón, ¿no? Pero yo sí que es cierto que no estoy viendo todavía. Además es que noto que tira puerta y le tapona muchos tiros, ¿no? Cuando antes no pasaba, ¿no? Yo creo que le falta un poquito de frescura física, pero yo no sé si esa frescura física llega mentalmente o por el físico que ahora mismo no le termina de acompañar. Pero no olvidaros del centro del campo. A Mbappé nunca le ha hecho falta el centro del campo en el Paris Saint-Germain para coger la pelota y romper la defensa. O sea, mira el balón que le dio el otro día a Vinicius. No, a ver, es ventajista decir en el Paris Saint-Germain no hubiera metido. El caso es que aquí no lo ha metido, ¿no? De frente al portero, que era su especialidad o su especialidad por esa potencia, esa velocidad. Y a lo mejor le falta ese puntito de confianza para tener o para mostrar su fútbol. ¿Tú crees que, claro, no es lo mismo llegar a un Madrid, por ejemplo, en necesidad, que no tiene a nadie, que está en crisis y todo este tipo de cosas? Que claro que es que Mbappé ha llegado al equipo que es campeón, el más reciente campeón de Europa, con un Vinicius que va a ser seguramente Balón de Oro. ¿Tú crees que eso le ha podido imponer en el sentido de decir, hostia, es que yo no vengo a salvar un equipo, es que yo vengo a respetar? O sea, yo es que le veo, te digo mi particular visión con respecto, por ejemplo, a Vini, como que él no quiere, ha venido un poco como no quiero ofender a nadie, no quiero molestar. Es mi visión, es lo que yo le veo. No, no te puedo decir. Yo sé que él se suma a un proyecto campeón. Claro. Pero yo también he oído a muchos jugadores decir que la camiseta de Madrid pesa mucho. Y a lo mejor, pues, es lo que le está pasando, ¿no? O lo arrastra del año pasado. Claro. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Yo creo que ahora ejercer un juicio sumarísimo alrededor de Mbappé sería equivocarse. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo. Insisto, insisto, que cuando llegó Zidane aquí se dijo que para qué había hecho en Madrid este fichaje. Bueno, pues vamos a darle tiempo, hay que esperar. Pero sí que es cierto que no es el Mbappé que se esperaba o que habíamos visto en el Paris Saint-Germain. Aunque también te lo digo, ¿eh? Yo llevaba un año diciendo que el Mbappé del año pasado no era el de temporadas anteriores. Bueno, vamos a ver si es cuestión de tiempo y cuestión de confianza. Sí, sé que ya en el Paris Saint-Germain parece como que se vino un pelín abajo en el último año. Bueno, vamos a saltar a otra pregunta porque, claro, ayer, José, hablabas de que el Madrid, por el tema de Carvajal, porque al final, hombre, quizá para él no es agradable, pero es un poco la realidad. Bueno, le voy a preguntar a José Félix ahora cuando se reincorpora y ha llamado otra vez. Le voy a preguntar ya por el tema de Florentino, del mercado, de la intención que hay, de las vistas que hay, de los nombres que hay, para ver qué pasa. Porque, bueno, efectivamente en COPE han comentado que no, pero José Félix ayer vino con, además, tres nombres. O sea, ya no solo afirmó y confirmó que el Madrid era al mercado, sino que, además, vino con bastantes nombres debajo del brazo. Entonces, quería preguntarle precisamente por eso. Así que, bueno, pues ahora cuando... Mira, ya está por aquí otra vez José Félix. Perdón, es que cada vez que entra una llamada... Ya, ya, me lo imagino. Escucha, si tienes que ser Florentino o algo de eso, le puedes dar la llamada y le saludamos de aquí sin problema. Escucha, ayer...